¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Baluka yo kufa, pango babosa nike Pacheta yo mitambo, pango kimabosa nike Tango zande na bongo, ajele mina kemo Zande bonene, ajele mina kemo Ye panzande na buya, oh nele Baluka yo nama kambo, pango babosa nike Pacheta yo mabota, pango babosa nike Pacheta yo mabosa nike Tango zande na bongo, ajele mina kemo Ye panzande na bongo, ajele mina kemo Baluka yo nama kambo, pango babosa nike Tango zande na buya, oh nele Tango zande na bongo, ajele mina kemo Tango zande na bongo, ajele mina kemo O kane, lison na yeswe Tago bongo, ajele mina kemo Tango zonde na bongo, ajele Tango zande na bongo, ajele mina kemo ¡Yévo Dome! ¡Yévo Dome Nalona! ¡Yévo Dome Nalona! ¡Yévo Dome Nalona! Ay, no me la cele, la cele Ayer no canta, matamos y ese Fumola, Lola, Nicolón, espumama Somos la discurne, ya Lola Somos la discurne, ya Lola Somos la discurne, ya Lola ¿Cómo la discurne, ya Lola? Como la discurne, ya Lola No mola ni kude, ya lona Elumbe, elumbe yewa Asi mi mojana mavokwe Elumbe yewa Ya loma yeko kata mata Elumbe, elumbe yewa Namokuta mabinga Elumbe, elumbe yewa Namokuta mabinga Namokuta mabinga Namokuta mabinga Namokuta mabinga Namokuta mabinga